Tú eres quien me sacó del vientre Me tenías confiada a los pechos de mi madre Desde el seno pasé a tu mano Desde el vientre materno tú eres mi Dios Fuerza mía, ven de prisa socorrerme Señor, no te quedes lejos Contaré tu fama a mis hermanos En la asamblea te bendeciré Contaré su cosniste al pueblo Que ha de nacer Y me hará vivir para él En la asamblea te bendeciré Contaré su cosniste al pueblo Contaré su cosniste al pueblo